Pues bien, estamos nuevamente con una de las diosas del vallenato facatativeño. Estamos nuevamente con Cami Maecha, quien nos va a ir a representar nuevamente a Valledupar. Cami, bienvenida nuevamente a las cámaras de Más TV. Muy buenas noches Fabián y a todos los televidentes de Más TV. Es un motivo de orgullo y felicidad de estar nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Claro que si nosotros hacemos el seguimiento a esas personas que de verdad valen la pena. Bueno, ¿cómo llegas nuevamente a Valledupar? Bueno Fabián, quiero contarte que es una invitación que nos ha llegado a Ángela y las reinas del vallenato. Nos vamos a presentar en uno de los espacios que la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata le brinda al Encuentro Vallenato Femenino para visibilizarnos. Vamos a llevar nuestra música, a mostrar nuestro talento y de paso vamos a encontrar nuevos espacios y nuevas oportunidades, no sólo para nosotras, sino también para las demás mujeres. Es gracias a un convenio que la Fundación de Cuplum realiza con la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata. Este evento se va a realizar el sábado 28 de abril a las 11 de la mañana en el Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo. Adicionalmente, ese mismo día, en la noche, vamos a estar en uno de los sitios más comerciales de la ciudad de Valledupar, en pleno centro histórico. Se llama La Placita Club, vamos a estar como invitadas súper especiales, entonces hago extensiva la invitación para todas las personas que nos puedan acompañar. En esa noche va a estar súper el evento, vamos a mostrarnos nosotros, mostrarnos nuestro talento y llevando nuestra música. El día domingo, 29 de abril, de 11 a 6 de la tarde, se va a realizar un evento de parrandas tradicionales. Es un concurso donde se auspicia por medio de la Unesco y se pretende conservar el verdadero sentido de la parranda tradicional y de la música vallenata. Nosotras vamos a estar junto con otras mujeres en la única parranda de mujeres que hasta ahora va a existir. Entonces, es un evento muy bonito, muy especial. Se va a realizar en casas tradicionales simultáneamente en toda la ciudad de Valledupar, pero va a haber una parranda muy especial que es solamente de mujeres y lleva el nombre de la diosa coronada. Esto es gracias a la Fundación Museo de Artes de Valledupar y a la Fundación de Cuplón. De igual manera, al señor Hernando Riaño Baute y a su esposa Sandra Regocés, quienes son las personas que nos han impulsado y nos han acompañado en este camino. Bueno, Cami, para los que no conocemos mucho acerca del vallenato y en este sentido, ¿cuál sería la diferencia en eso, en esas parrandas que tú me dices? Bueno, es muy importante siempre mantener los aires vallenatos, el son, el paseo, el merengue y la puya. Siempre hay que se conserve esas poesías, las historias de los juglares, que antiguamente a través de una historia se hacía una canción. Entonces, es muy bonito porque soy seguidora y fanática del vallenato clásico y es muy bonito escuchar a través de esa música historias reales. Entonces, se enamoraba de una mujer ese hombre y le componía una canción, veía a la mujer como toda una poesía. Entonces, ese es el vallenato clásico, ¿sí? Y en las parrandas tradicionales, bueno, nos exigen tocar los aires vallenatos y siempre que haya un ambiente vallenato típico. Muy bien, bueno, o sea que ahí podríamos hablar de que no podemos comparar a un Francisco el Hombre o un Escalona con un Carlos Vives, por ejemplo. Exactamente, sí, esa es la diferencia. Los juglares vallenatos que antiguamente cantaban, componían y tocaban el acordeón. Bueno, en uno solo se unían esas tres partes. Bueno, Cami, el conjunto vallenato como tal, el clásico, ¿qué instrumentos lleva aparte del acordeón? Acordeón, caja, guacharaca, es la trifonía vallenata. La guacharaca debe ser la guacharaca típica de la que es el palito, el palito con su trinche, no la metálica, sino la otra, la artesanal. Y la caja vallenata y el acordeón. Así es como se presentan en los concursos del Festival de la Leyenda Vallenata, esos tres instrumentos. Bueno, Cami, entonces recordémosle la invitación entonces a toda la comunidad de que tenemos representante facatativeña, pues en nuestra costa colombiana. Muchísimas gracias, Fabián. Quiero invitar a todas las personas de facatativeña para que nos acompañen en este maravilloso evento. Es un honor para mí representarlos a ustedes y, bueno, recibir un apoyo por parte de toda la comunidad, porque la verdad, si nos hace falta, es importante encontrar en este momento un apoyo para el viaje, para el viaje Valledupar y no sólo para este evento, porque a lo largo del año se van a presentar unas convocatorias en la ciudad de Barranquilla, de Bucaramanga. Entonces sería muy bonito encontrar en este momento un apoyo para nuestro grupo, Ángela y las reinas del Vallenato. Bueno, si alguien quiere apoyar a tu agrupación o apoyarte a ti directamente, ¿a dónde podemos comunicarnos? Bueno, mi número de teléfono 314-354-3708. Muy bien, entonces ahí tienen para aquellos empresarios, no sé, un BOD, por ejemplo, la misma alcaldía, quién sabe, que pueda y que quiera apoyar a este talento vallenato, porque lo que aquí hay en facultativa es puro y físico talento. Y pues nos vamos a despedir por ahorita, Cami, espero y aspiro a que llegues con un muy primerísimo lugar que tú te lo mereces todo en esta vida. Entonces vamos a pedirle a Cami que nos despida este pedacito en el noticiero con uno de estas melodías que tú interpretas. Así es, muchísimas gracias, Fabián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!